Fue en la avenida Lázaro Cárdenas y avenida Guadalupe, por un costado del puente Matute Remus en el camellón central, donde fue localizado el cuerpo de una persona. La Policía Municipal de Guadalajara informó que salió un tambo con el cuerpo de una persona envuelta en una lona. El agente del Ministerio Público ordenó su traslado a las instalaciones del CEMEFO, por lo que se desconoce sexo y edad de la víctima.